Bienvenida a nuestro unedito de amor. Mi amor, es hermoso. Te amo tanto. Yo también te amo. Ay, yo deseaba estar a solas contigo. Ay, yo también. Y si comenzamos con nuestra luna de miel y vemos si el colchón es más suave que la espuma. Hijo, dime, papá, ¿cuándo nos vas a presentar a una novia? Ya tienes 25 años. Nada de novia, hijo. ¿Cuándo? Ay, pues yo también quiero una novia, papá, pero no la había tenido porque primero me dediqué a estudiar, a tener buenas calificaciones, terminar la carrera y tener un título profesional. Y a ver, entre lo complicado que es conseguir trabajo. Se me fue el tiempo. La vida es un suspiro. Por eso, hay que aprovechar todos los tiempos. No desperdiciar ni un segundo de vida. Ay, no, 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 ya te oí, ¿eh? Está bien, Felicia. No hablaremos más de nuestra última amiga de la vida. Vamos. Hijo, tú sabrás tus tiempos. No por querer correr y tener ya una novia, selecciones mal a la mujer indicada. El noviazgo es el mejor momento para conocer a las personas antes de tomar una decisión. Así que date tu tiempo, hijo. Sí, papá. Pero en cuanto la tenga, les prometo presentárselas. ¿Sabes qué? Pareciera que te incomoda que el muchacho viva con nosotros. ¿Quieres que se vaya de la casa o qué? No, para nada, Felicia. Esta es la casa de mi hijo y tu casa. Esta es la casa de mi familia que hago tanto. Pero la realidad es que Manuel su vida profesional la tiene resuelta. Le falta la otra parte, la sentimental. El amor, casarse, los hijos. Sí, sí, sí va a llegar ese momento. Y vas a ser tu propia familia, como yo formé la mía al lado de tu papá. Al que amo mucho, 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 mucho. No sé qué harías sin ti, Jacinto. No lo sé. Eres mi vida entera. Y tú, mi vida. La mía. En serio. Te amo tanto, Felicia. Y qué bonito. Ajá. ¿Por qué es tan difícil llegarle a las mujeres? Y la Sema me gusta, pero... ¿Y si le llega y me dice que no? ¡Ey! ¡Ay, qué te pasa, Manuel! ¡Me asustas! Hola, Irasema. ¿Y qué vienes a sacar copias, o qué? Eh, ¿sí? Ya casi llega la hora de la comida. Ya muero de hambre. Ay, yo también. ¿Y traes lonche o comes fuera? Eh, ¿cómo fuera? Yo también. Y sola. ¿También como solo? Oye, ¿y si nos acompañamos en la comida? Creo que hemos estado perdiendo el tiempo en no irnos a comer juntos, Manuel. Pero hasta que te animaste. Mira, Irasema, hija, no sabes el gusto que me da conocerte. A mí también me da mucho gusto conocerlos. Hijo, te quedaste corto. Irasema es guapísima. Gracias, señora. No me digas señora. Mejor, ¿qué tal, suegra? Se escucha mejor, ¿no? Muy cierta, suegra. Los veo y no cabe duda que hacen bonita pareja. Sí, hermosa pareja. Así como tú y yo, mi amor. Que hemos estado juntos 27 años sin separarnos nunca. Ay, qué maravilla. Mira, Manuel. Así nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de tus padres, ¿ok? Sí, mi amor. Siempre juntos y unidos. Siempre los dos para todas partes. Siempre. ¿Y si pasamos al comedor a comer? ¿O no tienen hambre? Ay, sí, yo sí tengo muchísima hambre y aparte sale un olor riquísimo de la cocina. Pues pasemos al comedor. Irasema, hija. ¿Me ayudas a servir? Por supuesto que sí, señora. Y te cuento de la vez. Estoy orgulloso de ti, hijo. Manuel. ¿Qué? Estaria siempre está sola. Es que yo no puedo estar más sin ti. Ni yo sin ti. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Manuel. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a pedir matrimonio aquí, enfrente de la copiadora? Sin cursinerías, no sé. Una cena romántica, el anillo, nada. ¿En qué? A ver, a ver, a ver. Perdóname. Sí, sí, sí. Sé que no debí hacerlo, pero fue el impulso. Así que, ¿qué me dices, mi amor? Si quieres casarte conmigo. ¿Qué? Amor, bienvenida a nuestro nidito de amor. Mi amor, es hermoso. Te amo tanto. Yo también te amo. Ay, yo deseaba estar a solos contigo. Ay, yo también. Y si comenzamos con nuestra luna de miel y vemos si el colchón es más suave que la espuma. Vemos ese colchón. ¿Embarazada? Sí, señora. ¡Ay, felicidades! Ay, amor. Qué felicidad, es que linda noticia. Qué felicidad, Jacinto. Vamos a ser abuelos. ¡Abuelos! ¡Abuelos! Qué emoción. Felicidades. Ay. Es una maravillosa noticia. Ya le hacían falta risas de niños a esta casa. Esta noticia hay que celebrarla. Vamos a comer a algún lugar, ¿no? Sí. A pasárnosla bien y brindamos por este hermoso bebé que ya viene. Ay, sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ay, muy bien. Pues les voy llamando para que nos abran, ¿no? Mientras yo voy bajando las compras, ¿para qué esperar? Ay, por favor, qué desesperación es esa. No, mi amor, no, mi amor, ahí viene la ambulancia. Ay. Se me fue. Mi Jacinto, se me fue. No puedo, no puedo creerlo. Jacinto. Jacinto, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué? Mamá. Mamá, tenemos que ser fuertes, ¿eh? Sí, suegra. Jacinto me dejó. Y se me fue. Se me fue. Me quedé completamente sola sin él. Ay. Estás sola, mamá. Nosotros estamos aquí contigo. Y nunca, nunca te vamos a dejar sola. Así es, suegra. Nos vamos a quedar con usted unos días hasta que se ponga mejor. Ay, Dios. Llore. Es bueno sacar el llorador. Espíritu... Gracias por ver el video.